hola muchachos, muchachos ahorita les explico por que ando por este lado del mapa vean, estamos en una etapa difícil del juego porque va a salir esta vaina, como se llama? Tarisland ya se que muchos del juego se van a ir, eso no ocupo que me lo digan pero, si, ocupo que dejemos claros algo yo, este, por mas que me digan que vaya, no voy no me gusta ese juego y lo que no me gusta no lo juego actualmente yo sigo ayudando a personas nuevas en War of Kings en War of Kings, perdón y el juego pues me seguirá gustando y lo voy a seguir jugando pues hasta que lo cierre estuve viendo videos curiosamente encontré gente de mi clan en algunos comentarios y dejemos un punto bien claro War of Kings es de paciencia Tarisland no va a ser un juego free to play todos los videos que encuentro es los que recargan no se que gemitas van a tener la ventaja porque ellos pueden que este con esas gemitas cambiarlas por oro que parmea la gente free to play y los free to play pueden comprar este pases que duran un mes que tienen ventaja sobre los demás y que no sé cuántas horas de juego yo pienso que nosotros ya somos muy viejos para andar este jugando tantas horas al día War of Kings es un juego que usted con que le dedique una hora al día más que suficiente yo juego un poquito más que eso yo juego como dos o tres horas pero no las juego seguidas un ratico en la noche otro en la mañana otro al mediodía más que todas las horas de los eventos tengo un asunto con gente nueva que la gente nueva piensa que el rating sale del aire esto no es War of Kings no es War of Warcraft no es este dame ver otro juego que yo he jugado no es Riff, Riff of Game de la Trin, la Trin Wars tampoco puede decir Rohan tampoco es linaje que son juegos que usted llega y se pone una armadura y ya puedes porque tienes X armadura puesta y ya puedes ok eso no existe en War of Kings usted tiene que subir sus estadísticas actualmente yo tengo un límite de ingreso que lo estoy subiendo mes a mes en 10 mil y pienso que es razonable la verdad se sube un poco más que eso y yo les ayudo a los chicos a generar oro a que puedan disfrutar un poco el juego de manera gratuita la medida que cabe la medida que cabe entonces dejemos en claro lo siguiente si usted es una persona que no tiene ni 100 mil de rating y que usted me diga a mi es que yo me la paso jugando todo el santo día y me siento estancado vea en primer lugar me da tantas ganas de hacerle pling expulsar del clan ¿por qué? porque eso es la peor mentira que yo puedo escuchar en toda mi vida tengo 5 años de jugar y sé que eso es mentira porque yo duro dos semanas bueno semana semana y un día en llegar las misiones al 100% y en el camino de eso ya yo me coloco las alas me coloco las quemas me coloco todo lo que yo sé que me va a ayudar a mi estadística ok actualmente mi personaje está así estoy priorizando crítico si sé que debería ponerme de hecho voy a reiniciarlo para poder aguantar un poquito más acabo de comprarme unas unas gemitas como mi crítico no llega aún a 238 es un desperdicio de aguante usarlo en la posición de abajo y solamente me faltaba esto para pasarme a full aguante ok ¿qué es lo que yo le digo a los chicos? suban estadísticas suban a Smell ¿cómo se sube Smell? pues es de lo más sencillo este vaya tutoriales jejeje nos escribe Roberto Guac subir Smell nada más y ahí aparece usted dice bueno es que yo sé que tengo las gemas bajas o sea usted no puede decir ah es que ya tengo las gemas en luna las tengo bien no no las tienen bien el nivel las gemas después de ser eh sacred siguen legendarias y a ellas se les va sumando un nivel y llega hasta legendario 8 legendario diamante 8 entonces para que tengan una idea eh que usted me dice ma es que ya estoy bien me siento bien y estoy estancado en poder y yo llegué y le pregunto por ejemplo a mis alas son tier 7 nivel 19 y yo le digo a usted ¿qué nivel tienen las alas? ah son tier 8 no sé qué pues no está estancado ¿por qué no está estancado? puede seguir subiéndolas lléguelas al máximo tier 10 y no me acuerdo si era nivel 20 o 50 no me acuerdo yo tengo que subir eso por cierto eh un ejemplo las gemitas me las puse en orden hoy eh estas son las gemas ¿verdad? gemas claras ¿verdad? es como que me diga a mi es que me siento estancado vean mis gemas chicos por dios son de sacred 3 estrellitas y tengo muchas sacred de 2 estrellitas yo esta cuenta no le metí dinero dinero en grande solamente 300 cupones y una vez en cuando un dólar solo para estar abriendo cajitas de un cupón y más nada o sea tengo muchas desventajas en el personaje y aún así ahí voy jugando entonces ¿qué les digo yo? pues comprate gemas asiste a los eventos de la guild que altares que warbots que las guild rights sean activos no todo les llega a las manos que me dicen a mi ma es que mi equipo no tiene buena estadística pues para empezar para ver su equipo si me salen con equipo morado hasta me da ganas y me da cólera de explosarlos pero ya cuando veo un equipo y por ejemplo no es SS como ven yo aquí estoy perdiendo rating y estadística este si está perfecto si usted hace SS una tier 4 y lo pasa a tier 5 ese SS no se pierde mientras que se da un bradeado lo mismo pasa si usted pasa esa tier 5 a tier 6 se mantiene como ven vea 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 este ya me gusta porque subió el crítico todo el reemplazar pero aún así no es lo mejor a cochinada para que deje guardar el sistema bueno ahí quedó a mi no me preocupa esta vaina algún día llegará a estar SS todo porque cada vez que yo le tiro ahí se sube esta madre cuando esta madre llega 100% ya me dice que puedo tirar SS a cualquier parte y listo es la misma la misma triste historia a mi los mismos chicos a veces me pongo a pensar de que juego vienen o como está la cosa porque no son conscientes o sea si yo les doy un consejo yo creo que puedo comprar como 30 468 ok otros 50 15 cajitos si yo les doy un consejo a ustedes y les digo chicos jay me están comprando cajitas vean yo no me pongo triste yo no estoy buscando la mascota porque no la estoy buscando saben que estoy buscando esos drop que están en festival aquí ven aquí hay crones yo sé que cada 50 millones de crones llego aquí y no sé voy a comprarme no sé 30 piedras de estas y eso llego yo y pin se las mando al equipo y ya ahí va subiendo smell poco a poco poco a poco las benditas mascotas mis mascotas dan asco en este momento pero igual yo no me estreso o sea estamos hablando que ya yo hice varios tutoriales de cómo sacar una mascota legendaria la única que yo voy a dejar aquí permanente es esta de agua esa no me la quito ni porque me paguen pero ya yo les expliqué que en varios tutoriales que uno con aquí soles se compra esta y se va sacando la mascota legendaria bueno vamos aquí está se va sacando la mascota legendaria por ejemplo yo me voy a sacar las mascotas de abajo por arriba ok no sé solo por aburrimiento como soy de tanque y puedo hacer lo que quiera porque no no es como que la uff que gran diferencia ya tengo 11 drops para sacarme el zorrito excelente ahora eh estar revisando los menús a ver que hay que no hay por ejemplo este me alumbra tengo este que es por el emblema este me imagino que es para estar sacando más tickets de custom que los necesito estar comprando esta vaina siempre eso es súper recomendable aquí en el shop se vende yo compro esta madre esta madre me sirve a mí para sacarme un traje legendario que quiero y que quiero y que es necesario y que todos lo ocupamos donde están aquí están se necesitan mil sonará demasiado pero no son poquitos o sea si yo me pusiera a andar comprando random lo que me ronque pues ese se ve vacilón se ve lindo pero yo no voy por el poder de la belleza yo voy porque sea útil yo quiero este legendario y en el juego existe un bono y cuando yo me ponga este legendario este me va a dar un bono de pp resistencia y eventualmente mi estadística va a subir más y así sucesivamente pero no son cosas que se van a construir o se van a hacer en un mes o dos meses yo tal vez dure tres meses para sacar ese set mi mascota legendaria ¿cuánto voy a durar haciéndola? pues lo que tengan que durar tres meses cuatro meses por mascota yo voy por cuatro puedo tirarme hasta un año esperando para tener todas mis mascotas en regla sé que hay mucha diferencia entre este personaje y el otro ah bueno imagínense que yo tengo este rating estoy pidiendo yo 120 bueno 110 para ingresar a la guild pero como de todos modos el primero de julio lo suban 120 entonces ya que la gente ingrese a 120 y que suba porque que fue expulsar a alguien al mes este imagínense que yo no tengo los totems subidos nada no he tocado nada yo me los reinicie usé los clones para otras cositas y porque ocupo subir will mitigación ocupo subir otras cosas y en este momento como que la estadística que está ahí la puedo dejar guardada stand by y y subirla después ah volviendo al tema del gráfico me dicen que este juego es muy viejo que el gráfico es muy pobre no el que es muy tacaño con el gráfico y que no le gusta que se que le caliente el celular soy yo vamos a poner un punto de referencia aquella montaña que está allá aquel pico feo que está allá usemos la referencia yo llego aquí y ponemos todos los gráficos y ponemos OHD ponemos que todos poder textura anti-neasing con grandes frames así vean esto ve el pasto donde yo me paro o sea por dios ve el pasto yo nunca juego con buenos gráficos claro se nota que mi celular no es bueno ustedes lo notan que este está como más pegadito uy se me pegó ven mi celular apenas tiene 8 GB RAM no lo intenten en casa hay gente que si puede tiene una economía para tener un celular más bueno excelente ven hasta sombra y cuando yo acerco este bicho hasta los bíceps no sabía yo que se le veían los cuádriceps ahí ok pero yo lo que hago porque como yo grabo videos este recomiendo que no usen tanto los gráficos porque el celular necesita o ustedes necesitan ir a Dougions vean estos son efectos ustedes necesitan ver los poderes y las mecánicas esto es ambiente y estos son los poderes si ustedes apagan los poderes no pueden ver los ataques de los boss no pueden ver los venenos y no pueden ver nada prácticamente ok esto de acá no importa esto es la sombra del personaje y esta es la distancia en que usted puede ver de hecho ustedes pueden ver aquí vean esto el palito y eso ahí lo puedo ver ahí ahí no lo puedo ver ahí lo puedo ver ahí no lo puedo ver este botón de acá auto ajustar si ustedes activan eso el celular detecta o el juego detecta el celular que usted tiene y se va a cambiar los gráficos a eso en mi caso para no ver el juego tan borroso tan feo tan horrible lo único que yo uso ultimate es esto que es la resolución que no se vea pixeleado se ve nítido pero es porque uso la resolución al máximo no sé que más contarles ah ya me recordé también acabo de notar en este servidor acabo de notar no yo desde hace tiempo lo noté este servidor es un grupo de servidores entre el server 46 y el server 51 muy pronto vendrá el server 52 como ven yo acabo de entrar en mergue voy en top 36 pero me preocupa esto vamos a ir abajo toda esta gente está aquí abajo de hecho ahí veo a Gabriela que es de Miguel o apenas termina el video voy a etiquetar a Gabriela tienen las armas de pacto muy bajas ven chicos hay una vara para subir el nivel del arma pacto hasta 1398 y es una cajita esta cajita de 100 copones perdón 100 diamantes no copones son 100 diamantes se entra aquí en desconto y aparece arriba a mi no me aparece porque porque ya no puedo verla por el nivel pero esta cajita siempre aparece arriba vale 100 diamantes pueden comprar 6 al día esa cajita les va a dejar de aparecer y de funcionar cuando su personaje tenga aquí aquí donde dice eh voy a mover esto pacto weapon experiencia 320 o sea a mi hace poco hace 5 días 6 días me dejó aparecer eh otra cosa si usted quiere jugar con nosotros usted es bienvenido pero vamos a lo siguiente no es lo mismo a que yo le diga a usted eso en este momento a que yo voy a aceptar a una persona que en serio no no quiera jugar o sea una cosa es no querer aprender y otra cosa es del todo no querer o sea no es lo mismo ustedes necesitan estudiar el juego porque el juego es es fácil pero tampoco tan difícil cierto que está en inglés pero es muy básico lo que tiene o sea casi todo se puede ir en reconocimiento por lógica y para eso están las guías de tu youtube entonces si usted está en el server 52 en el server 53 en un futuro o 60 70 80 o lo que sea simplemente va al canal de youtube o escriba aquí por cross ven que desde el día 1 del servidor ustedes se le habilitan este server ustedes tienen una duda la hacen por ahí o preguntan este roberto está en línea o alguien me ayuda con una duda si yo logro visualizarlo con mucho gusto si no este me hacen la pregunta por youtube y yo a ver si les puedo responder adicional a esto este en la descripción de whatsapp perdón en la descripción del video voy a poner el link del grupo de whatsapp entonces simplemente me dice soy Julano y tal estoy en tal servidor nuevo porque siempre les recomiendo entrar a un servidor nuevo por el evento fairly summit entonces simplemente ahí le pongo y le agrego en contactos y ahí se le dará la oportunidad si llega el margen de servidores y yo le daré la oportunidad de ingresar al guild y le doy x x días o tiempo para ponerse al día junto a todos los demás y eventualmente poder como se dice poder jugar con nosotros y eso sería básicamente ustedes tienen dudas con mucho gusto que les iba a decir y por favor no dejen de estar recomendándome de Tarisland que yo no me voy a ir ya estoy cansado me duele la cabeza de tanto Tarisland y Tarisland y me saturan el celular entonces no gracias ya para mí que me escriban más de cuatro personas estamos jodidos yo pues solo funciono poco a poco bueno chicos que pasen un buen día